los integrantes entonces acá a ver Ortiz Silva no está entonces él ya está retirado ingeniero del curso perfectamente voy a entonces poner aquí una marca como que se hubiera retirado ya perfecto muchas gracias ya lo consigue retirado que sea así ya listo a ver alguien más nadie más que esos dos grupos grupo 7 a ver acá hay otro grupo ¿qué grupo será el último que ha mandado? que es de Idelfonso ¿podrías escribir el número del grupo? si está la terminación del texto o sea grupo 1 ingeniero grupo 1 perfectamente gracias entonces mandó el grupo de segundo Idelfonso Helen Jordina y Andrés Linares llegó otro grupo de Eric grupo 6 ya Roel Kennedy Salomón Guabaní y Eric Cornelio ya perfecto muy buena muy buena me acaba de llegar el grupo 5 grupo 5 con las cumbias a ver quiénes son Michelle Junior Sumaeta Natalie Brigitte y Gerardo Antonio Rojas Cruzado a ver son 9 grupos 4 grupos han llegado 1 2 3 4 5 6 6 faltan 6 grupos esos son los 3 grupos que faltan exponer ya entonces a ver 1 2 3 casualmente muy buena a ver entonces faltaba el grupo de Carlos Mann grupo 7 ya mandó pero todavía no ha expuesto ese grupo grupo 8 grupo 9 grupo 7 perdón falta grupo 7 del 7 al 9 creo falta 7 8 entonces qué tal si el grupo 7 podría mostrar ya excelente ahí está Caleb Cerrucha Hidalgo se me escucha si perfecto se observa también se observa y se escucha este Caleb un favor puedes ampliar el poner en la ubicación al costado al costado en el mismo plano se me escucha en general una vez más si dale ya listo presentate buenos días ingeniero buenos días compañeros todos esta mañana vamos a continuar la exposición de ubicación y localización somos el grupo 7 conformado por Cerrucha Hidalgo Caleb Romero Rojas Heidi Natalie y Ríos López Carloman quienes hablan bueno vamos a comenzar exponiendo la ubicación del proyecto en sí bueno nuestro proyecto está ubicado en el departamento de Ucayali en la provincia de Coronel Portillo distrito de Manantay y a urbanización poblada Grimaneza paredes de Nixugma y como referencia tenemos el nombre de la vía que está entre el Girón Francisco Bolonesi con avenida universitaria número de inmueble sin número lote 70 y manzana 2 bien este bueno nuestro nuestro predio está localizado en el área bueno del distrito de Manantay partiendo por la ciudad de Pucalpa vía terrestre por la carretera Federico Basadre kilómetros 6200 por una vía asfaltada pavimentada y concreto margen izquierdo a 200 metros por una trocha carrozable entrando por un terreno a la derecha zona inferior y que posee con un cruce entre las avenidas Francisco Bolonesi y paralelo al Girón José Galvez a una manzana de la calle antes mencionada bueno continuando con con la exposición doy pase a mi compañero Caleb muy bien muy bien la descripción del note de la ubicación ingeniero buenos días buenos días ingeniero compañeros todos siguiendo con la exposición soy el alumno Serruche Hidalgo Caleb nuestro nuestro terreno consta de sus medidas de una medida de 30 por 10 que viene a ser de 300 metros cuadrados ahora como vemos en la ubicación está entre entre la intersección de Girón Francisco Bolonesi con Girón José Galvez y paralelo a Avenida Universitaria en la leyenda tenemos el primer piso que están diferentes tipos de rayas para poder notar acá en el lote sobre las áreas que tenemos en nuestro cuadro en nuestro cuadro de áreas tenemos antes de eso tenemos también las secciones viales de nuestras intersecciones que es el Girón Francisco Bolonesi y la sección vial que es el Girón José Galvez en nuestro cuadro de áreas tenemos en el primer piso un total de 91.56 metros cuadrados en el segundo piso 92.83 metros cuadrados y en la azotea 90.62 metros cuadrados que sería el área total techada igual al área parcial que viene a ser la suma del área construida del primer piso segundo piso y la azotea que viene a ser 275.01 metros cuadrados y el área del terreno como les decía que es de 30 por 10 10 por 30 que viene a ser 300 metros cuadrados y nuestro área libre viene a ser 208.44 metros cuadrados que viene a ser un porcentaje de 69.48% de área libre siguiendo con la exposición les pasaré a mi compañera Natalie Heidi para que continúe con el cuadro normativo gracias buenos días ingeniero compañeros soy la alumna Romero Rojas Heidi Natalie y en esta mañana les voy a explicar sobre el cuadro normativo en donde nos guiamos de los parámetros urbanísticos de la municipalidad de Coronel Portillo Manantay en donde nos especifica en un lado la normativa y en el otro la norma seguida según el proyecto que estamos utilizando dentro de ellos tenemos los usos el tipo de vivienda de nosotros de nuestro grupo es una unifamiliar y según el cuadro normativo nos dice que es un RDB RDB perdón R1 y R2 pero en este caso utilizamos el R2 ya que consta que nuestro área es de 300 metros cuadrados y según la norma el R1 es de 450 y el R2 de 300 y es por eso que en este caso utilizamos el R2 de una unifamiliar la densidad neta tenemos que para nuestro proyecto que una densidad baja es de 200 habitantes por hectárea y colocándole en la fórmula según los habitantes como en este en este proyecto tenemos tres habitaciones y de eso consta 5 o 5 habitantes por vivienda nos sale 167 según el proyecto luego el coeficiente de edificación lo cual por norma nos da que es como un mínimo 1.20 y en nuestro proyecto nos sale 0.90 en el área libre ya nos explicó nuestro compañero que está dentro de las áreas sacando el porcentaje no es exigible pero decidimos colocarlo en este caso ¿y qué van a utilizar en el área libre? ¿por qué le han dejado área libre? es para cualquier tipo de área de recreación ingeniero puede ser un campo tenemos pensado hacer un jardín ingeniero eso lo usaremos para nuestro cálculo de iluminación de máxima demanda sí ingeniero en este caso nuestro justamente ahí ahí va en el en la altura máxima por ejemplo tenemos consta de tres pisos que es dos pisos más la azotea en los retiros en nuestro jardín va a estar ubicado en la parte delantera en la entrada en la parte frontal de tres metros y constaría de un área de veintiún metros cuadrados ya que nuestro ancho del jardín constaría de siete metros en el área lateral y posterior no es exigible en el alineamiento de la fachada debemos respetar el límite del primer piso y la sección que nos que nos dan en la pavimentación el frente mínimo normativo es de diez metros según la norma para este tipo de terreno y de nosotros como consta de tres metros está dentro del parámetro el número de estacionamiento para nuestro tipo de vivienda debe constar con un estacionamiento por cada cuatro viviendas pero en este caso nuestra vivienda tiene un estacionamiento particular y los volados hacia el exterior sabemos que por norma es de 0.5 metros eso sería con respecto al cuadro normativo ingeniero o sea ustedes no van a considerar volado no ingeniero ya que nosotros tenemos un retiro frontal de tesmeto donde va a ser nuestro jardín ya no consideramos el volado muy bien muy bien felicitaciones ya ahora pero ahí le cae podrías mirar enseñarme el plano de ubicación ya miren a ver este esa escala me parece que no es la correcta está a qué escala está está a uno en 500 ingeniero ya pero no debe ser uno 250 no en uno en 500 ¿qué dice la norma? nuestros terrenos están parcelados según lo que indica la municipalidad de ingeniero no pues pero el lote el lote lo que queremos ver es el lote nada más y la esquina las calles bueno eso voy a verificar ahí está en la norma la escala en la cual deben de dibujar el plano de ubicación tengo entendido que es uno en 250 ya pero está bien porque tienen su sección vial a ver su localización a qué escala estará esa localización uno en 5000 ingeniero ya esa sí está bien ya muy bien perfecto gracias ya lo hemos mandado al grupo ingeniero ya ya lo vi está muy bien ya está bien explicado lo interesante conocen su tema gracias de eso grupo grupo 7 señor ya muy bien siguiente grupo ya Erick Antonio y Braulio ingeniero disculpe se me escucha sí perfectamente ok ingeniero entonces voy a proceder a empezar voy a compartir mi pantalla primeramente ya y comienzo dale este ya se nota la pantalla ingeniero disculpe todavía aprieta la flechita esa que está hacia arriba flechita negra con fondo blanco sí ya la este ya la apreté ya ahora este la opción compartir escritorio a ver qué opción te voy a poner acá lo que dice pantalla sugiero esa clic en pantalla y ahí abre primero la flechita blanca después pantalla clic en pantalla y ahí se va a ver a ver clic en pantalla no todavía lo que pasa que a ver haces clic en pantalla has hecho clic en pantalla sí ingeniero ya este pero algo está pasando no no te está ahí ya por fin dale abre tu grupo abre tu archivo el pdf o bueno el autocad si quieres el que tengas sí ingeniero estoy comprendiendo el autocad ya se puede ver sí pero lo has minimizado vuelve a abrir clic en el autocad otra vez ahí está ahora sí se ve sí ingeniero disculpe creo que un poco la conexión no te preocupes ahí está música estamos bien ok ingeniero entonces comenzar este primeramente buenos días ingeniero buenos días compañeros presentes en la clase somos el grupo número 8 que está conformado por este el estudiante al que les habla Aldabayunbato Erick y el estudiante Osa García Braulio este primeramente el área del lote donde se va a desarrollar el proyecto está ubicado geográficamente dentro de la región Ucayali en la provincia de Coronel Portillo y dentro del distrito de Manantay en el distrito de Manantay está en el asentamiento humano primavera segunda etapa y exactamente está a la altura de la cuadra número 17 de la avenida Tupac Amaru al lado derecho en el sentido cuando se va del mercado minorista hacia el centro o hacia el coliseo y cuando vienes del coliseo hacia el mercado sería el lado izquierdo en la parte del plano de localización como se puede observar el plano está entre dos girones que son el giron las copaivas y el giron las rosas ubicado en una misma esquina en lo que le corresponde a la manzana S el plano de localización está a una escala de 1 en 5000 y en lo que le corresponde al plano de ubicación el lote es de dimensiones de 20 metros por 22 acá quería hacer una mención ingeniero en esta zona los terrenos los lotes son de 11 por 20 pero en este caso nosotros hemos tomado los lotes porque las dimensiones de la vivienda donde se va a trabajar la parte que es el ancho son de 13 metros lo que es largo son de 15.5 metros entonces en un solo lote no iba a alcanzar por eso hemos tomado dos lotes que serían de 20 por 22 tremendo tremenda edificación ¿no? ¿y cuántas personas van a vivir ahí? este son cinco personas ingeniero a ver bien grande ese es el plano que habíamos descargado este de Bibliocard no está bien pero ese no es no es el argumento sino el argumento es porque tú tienes una casa inmensa y has visto cuántas habitaciones tiene o las dimensiones de repente las personas les gusta tienen posibilidades y les gusta tener ambientes grandes también podría ser la respuesta no es mi problema Bibliocard me ha mandado eso no hay que ver pues así no lo contesto tienes que argumentar sí ingeniero disculpe este ahí en esta parte puede ver lo que es la leyenda el color el piso el segundo piso y el caso T ahí está respecto este la para que se pueda ver este acá también tenemos la sección vial nos volvemos tomar la sección vial de la calle más importante es la más la más grande de la Girón de Copaibas y en esta parte acá está la sección vial las dimensiones de esta sección vial nosotros la hemos diseñado de ingeniero tomando como base también otras secciones de otras calles que ya están correctamente dimensionadas acá está la leyenda lo que es la vereda jardín caletas de verma y pista disculpa ¿a qué escala está dibujado el plano de ubicación? el de ubicación ingeniero está en uno en 500 ya uno en 500 y el localización y uno en 5000 ya y esa parte la hemos diseñado en los 150 eso es todo de mi parte ingeniero ahora le voy a dar paso a mi compañero Fosa García para que explique lo que son los cuadros diarios pero los parámetros normativos no los mostraban ingeniero para mi compañero Fosa a ver a ver buenos días con todos ingenieros compañeros me habla el alumno Fosa García y procedo a explicar el cuadro de áreas ¿podrías levantar un poquito el volumen porque no se escucha? ¿ahora se me escucha mejor? sí perfectamente gracias ok este como seguía diciendo el cuadro de áreas tenemos aquí presente nos muestra tanto el área del primero segundo y la azotea primer piso segundo piso y la azotea lo que se calculó fue que el primer piso iba a tener un área de 178 metros cuadrados el segundo piso 159 metros cuadrados y la azotea 156 y pues eso queda en el área parcial y el área total y por último su el área este como que total de los tres sumando sería 493 metros cuadrados al costado al costado de este cuadro de áreas está ya el cuadro de parámetros normativos mi compañero sería tan amable de ubicarle qué pasó compañero aldaba sí le estoy compartiendo este brolio creo que es la conexión lo que está demorando en todo caso se demora mucho yo puedo ser quien comparta porque también sí mejor comparte tú ok deja de compartir aldaba gracias se ve ingeniero se ve todavía aprieta la flecha negra con fondo blanco pones pantalla y ahora ahora sí se ve muy bien sí ok bueno aquí está el cuadro de parámetros urbanísticos y edificatorios los parámetros los parámetros tenemos tanto en sonificación todo lo que se conoce ya en la norma en este caso tomamos los parámetros del distrito donde está ubicado el proyecto que es en el distrito de Manantay entonces para la sonificación en la norma pues nos da que es una zona de densidad media y nuestro proyecto pues es una vivienda unifamiliar y es una vivienda muy grande de cinco personas para los usos permitibles permitibles y compatibles tenemos este diversos diversos tipos entre residencial comercial industrial y este educativo y especial entre otros y nuestro proyecto es un R4 que va entre residencial este casi multifamiliar porque pues es grande el el proyecto la densidad neta es de 1300 habitantes por hectárea y para el proyecto se calculó aquí que es 113.63 habitantes por hectárea el área de lote normativo pues tenemos 90 metros cuadrados en vivienda unifamiliar 120 vivienda multifamiliar y 450 en conjunto de residencial nuestro proyecto es de 440 o sea comparado al resto nosotros somos como usted ya apreció es una casa enorme en el frente del lote pues tenemos a 6 metros y en el proyecto tenemos a 20 metros el coeficiente de edificación en la norma es 2.1 y el proyecto se 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 da que es 1.12 el porcentaje mínimo de área libre es 30% y el proyecto aquí dice que es 59.54 por ciento la altura permisible en 15 metros y el proyecto es de 7 metros el número de pisos en la norma dice que es 4 pisos y en el proyecto pues son dos pisos dos pisos y una azotea que creo que no se cuenta en el retiro frontal salió que no es exigible en la norma y el proyecto pues no no le corresponde para los volados en la norma también se dice que es de 0.50 metros y el proyecto también lo considera 0.50 en los ochamos disculpame una pregunta mira este no vas a considerar retiro entonces área libre retiro mejor dicho en tu proyecto no según mi cuadro dice que no corresponde ya y tu plano mira mira tu plano de ubicación ingeniero en el plano si lo vamos a considerar ingeniero pero en la norma no le indica la adicción porque dice que no pero en el plano dice que sí ya a eso hay que ponerse de acuerdo y ahora otra cosa este y no tiene ochavo porque está en una esquina y si no tiene área y si no tiene retiro tendrá que tener ochavo bueno en todo caso este esto se le puede arreglar se va a poner que sí corresponde un retiro y entonces ya no va a ser no va a corresponder tener un ochavo esto es para arreglarlo no más ingeniero ya perfecto pero a ver no espérate pues no es exigible el retiro ya perfecto entonces esa sería una observación ya que lo pueden corregir no hay ningún problema ya muy bien ahí va gracias ok ingeniero entonces dejo de compartir mándame el archivo al grupo para evaluarlo si lo mandé fue el primero en mandar ingeniero te agradezco ya pues ahí quedamos gracias deja de compartir gracias ingeniero a ver el grupo 9 que dice doli verónica milusca scarlet bardales hugo hidalgo castro milagros yamilé cardoso es ahora o nunca mándenme ese archivo por favor grupo 9 ahí está qué bonito impresionando de arranque su presentación muy bien ingeniero y compañeros tengan todos ustedes muy buenos días somos el grupo número 9 y está conformado por milusca bardales ortiz hugo hidalgo castro doli flores pinchi y mi persona y a milen cardoso bayo en esta mañana les expondremos acerca de la ubicación y localización de nuestra vivienda nuestra vivienda se encuentra en el departamento de ucayali provincia de coronel portillo en el distrito yarinacocha exactamente en el pasaje la amistad que queda cerca a la avenida miraflores que queda cerca a la avenida miraflores y a la institución educativa faustino maldonado nuestro terreno tiene una medida de 24 por 8.5 metros y es de tres pisos siendo en el tercero la azotea a continuación le paso a mi compañero huidalgo para que nos explique el cuadro normativo si escalas han utilizado escala la escala de la vivienda es en de uno en 250 ingeniero de la ubicación y del y del otro es de uno en 5000 gracias gracias a ver muéstrame está interesante quiero quiero está ese plano muéstrame el plano de ubicación por favor un momentito ahí ahí no más no ubicación ubicación más céntralo más céntralo ahí ahí un momentito miren ahí no más ahí no más no la grande se achican un poquito un poquito más chico ahí ya entonces a ver los requisitos miren los requisitos acá veo este muy interesante le ha puesto las colindancias acá en amarillo veo lote tanto lote tanto a la derecha a la izquierda no sé por qué hay una referencia adentro del lote no sé si es una subdivisión o le ha puesto la numeración del lote tal vez al cual corresponde y eso está muy interesante también veo áreas libres con X que está interesante y veo el achurado que no se llaman rayas se llama achurado o sombreado en los diferentes niveles también hasta inclusive veo las medidas perimétricas al detalle no es necesario tan detalle pero está maravilloso o sea que está muy bien ahora veo también la sección vial que está bien perfecto la distancia a la esquina me gustaría ver si es que han considerado a la esquina más cercana a ver empuja más allá para ver si ya se la esquina pero ¿a cuál esquina estás llegando? a la otra esquina creo tiene la distancia a la esquina muy bien ya perfectamente las escalas también están definidas y tienes el detalle de la sección vial también tiene el detalle de la sección vial y a ese es hipotético ¿no? o ese es verdadero ¿es real o es una simulación de la escala de la sección vial del pasaje de la amistad es la pregunta a este nivel podemos ponerlo digamos como figurativo ficticio ¿no? porque si no la tienes pero de todas maneras está bien que la hayan considerado bueno en este caso lo está considerando al eje ya es interesante este ponerla toda ¿no? línea de propiedad no la línea de propiedad está en ambos lados la escala ¿qué escala está? a ver en 100 ya a ver este ahí estás en el layout o estás en el en el espacio modelo estás en el layout estoy viendo ya perfecto ya muy bien entonces está completo está interesante ya gracias a ver vamos al siguiente alumno a ver cómo esos usos explícame mira tantos usos ¿qué significa eso? se fue el audio a ver quién participa del grupo su audio se ha ido está mostrando alguien que lo comente no se escucha nada está haciendo fonomímica bueno nadie del grupo va a participar si no funciona un alumno tiene que funcionar el otro porque el que hable bueno gracias pasamos ahí no más ingeniero disculpe disculpe voy a exponer el cuadro de áreas a ver vamos ingeniero estuardo compañeros todos tengan ustedes muy buenos días voy a exponer el Hugo por favor el el está escribiendo en el chat vamos a ver qué está hablando a ver a ver mi micrófono mi micrófono está mal está diciendo Hugo ya no sé qué una alumnita estuvo hablando ya que lo explique que está pasando el tiempo ya ingeniero ya el cuadro de áreas hay que presentarse siempre ya sí ingeniero disculpe ingeniero estuardo compañeros todos tengan ustedes muy buenos días en esta oportunidad voy a exponer sobre el cuadro de áreas de nuestro diseño constructivo nuestro diseño que es una vivienda unifamiliar consta del primer piso segundo piso y azotea en el al ser un terreno existente nuevo no tenemos este construcciones este ya vistas o existentes no tenemos demolición ni ampliación ni remodelación entonces vamos a tener una construcción nueva en el primer piso consta de 96.54 metros cuadrados el segundo piso de 109.36 metros cuadrados y la azotea de 29.05 metros cuadrados nuestra área parcial de 234.95 metros cuadrados y nuestra área techada es lo mismo 234.95 metros cuadrados nuestra nuestra área de terreno en total es de 204 metros cuadrados en nuestro diseño constructivo estamos este teniendo de acuerdo a los parámetros urbanísticos nuestra área libre de 92.69 metros cuadrados en el cuadro normativo a ver Hugo por favor el cuadro normativo nuestro nuestro uso de acuerdo a lo normativo nuestro proyecto es de R3 nuestro nivel de servicio de acuerdo a la normativa de 560 habitantes por hectárea es una vivienda unifamiliar en nuestro proyecto es de 294 habitantes por hectárea el coeficiente de edificación de nuestro proyecto es 1.15 y en el cuadro normativo nos indica de 2.10 es el referencial nuestra área libre de 45.44 por ciento en uso de vivienda nuestro retiro mínimo en el área frontal lateral y posterior la normativa no nos exige pero nuestro proyecto lo vamos a considerar en nuestra en nuestro retiro frontal de 2.04 metro lineales el lateral cero metro lineales y en el posterior 3.08 metro lineales nuestro alineamiento de fachada no no vamos a vamos a respetar de acuerdo al límite de propiedad nuestro lote normativo de acuerdo este a nuestro proyecto es de 204 metros cuadrados pero en lo normativo nos indican como mínimo 90 metros cuadrados de una vivienda unifamiliar o sea supera nuestro área mínima del proyecto nuestro frente mínimo de acuerdo a la normativa en una vivienda unifamiliar indica de 6 metros lineales y nuestro proyecto de 8.50 metros lineales el número de estacionamiento de acuerdo a nuestra vivienda va a ser de un estacionamiento de una vivienda unifamiliar no vamos a tener volado hacia el exterior y tampoco chavos porque nuestra área de terreno no se encuentra en una esquina eso es todo ingeniero listardo ya muy bien muy interesante a ver pero me podías volver a mostrar tu plano de ubicación interesante ya muy bien nada más que preguntarles gracias dejen de compartir por favor mándenme su proyecto para calificarlo si ingeniero le enviamos al grupal ya gracias entonces ahora voy a hacer una anotación en el whatsapp para que ahí me manden sus luminarias a ver un momentito por favor primero quiero este disculpen el ruido pero están están construyendo van a vaciar las zapatas todavía todavía encofrándose y que va a haber una bullaza tremenda a ver estoy escribiendo ahorita este plano sistema de iluminación sistema de iluminación ya está sistema de iluminación entonces ahora todo lo que llegue a partir de ahí por favor envíenme sus sistemas de iluminación para poder evaluar y entonces vamos a ir este escuchando y nos van a ir mostrando ya pero todos envíen su sistema de iluminación al whatsapp ya está abierto para que pueda ordenar porque si me manda cada uno el personal es un lío ingeniero bueno si es una pregunta en pdf también o si pdf pdf no estamos en un salvo que yo voy a verificar escalas cuando si necesito verificar si les tendré que pedir su autocad pero mientras tanto normal no más para ver si cumple los requisitos es lo único que quiero ya entonces vamos con el grupo número uno a ver su sistema de iluminación si tienen excel toda la información que tengan manden una carpetita comprimido ingeniero le mandamos claro todos todos hoy día estamos día 18 18 de septiembre sistema de iluminación perfectamente de la Gracias. Gracias. A ver, por favor, el Grupo 1, su sistema de iluminación, si pudiera mostrar antes que nos gane la hora. Buenos días, ingeniero, el Grupo 1, Bras Panduro. ¿Lo mostramos en AutoCAD o también lo tenemos que mostrar en PDF? Como quieras, como quieras, como sea más práctico y puedas mostrar, ¿no? De repente, ¿qué cosa es tuya? Ingeniero, un momentito, ya presento la pantalla, disculpe. Buenos días. Gracias. Entonces, se supone que tiene que tener, vamos a mirar los centros de luz mínimamente. Las luces, no los centros de luz, sino las luminarias que están adosadas a la pared. Vamos a ver también dónde han ubicado el tablero eléctrico. Vamos a ver los interruptores que van a comandar a cada centro de luz, cada luminaria. Y la conexión, pues, ¿no? Las curvas que representan las tuberías. Y básicamente eso, ya con toda la lógica del mundo. Y también acuérdense que vamos a enviar, vamos a tener subtableros de preferencia, ya, si no lo han puesto, para el segundo piso. Bueno, vamos a subir subtableros. Bien, entonces, con esas consideraciones, a ver, ¿quién le explica? Un piso, a ver, por lo menos. Queremos ver cómo lo vamos a explicar. No sé si ya la han considerado su acometida, es decir, medidor dónde va a estar. Si no, ese es para la próxima, también puede ser. Pero ahora, quisiéramos ver, partiendo del tablero, a ver, retrocedemos, seguimos un circuito. Y quiero ver cuántos circuitos se han considerado para iluminación. En términos generales, sí, también, si me pueden mostrar qué luminarias se han considerado, si es que hay algún éxito por ahí. Sí, ingeniero, buenos días. Somos el grupo número uno. Quien les habla es el alumno segundo cuelo. En esta oportunidad vamos a presentar lo que es el sistema de alumbrado. Como ya no presentamos anteriormente, esto cuenta de dos pisos y una azotea. Voy a dar paso a mi compañera Jeren. Entonces, para comenzar la presentación, tenemos en la parte de abajo lo que es la acometida. El medidor se encuentra en la parte del garage. Esa es la acometida de la calle. Y tenemos del medidor, la línea morada, es la línea hacia el tablero general. El alimentador. Ajá. El del alimentador. Entonces, y tenemos, hemos considerado para el primer piso, dos circuitos de luminarias. Y el circuito uno sale desde el tablero general y alimenta a las luminarias que están en la cocina, el comedor, la terraza y el, la entrada, la terraza jardín y la entrada. Y también está considerado, hemos considerado los números de cable, dependiendo de la, de la posición. Dependiendo, por ejemplo, en este caso del ingreso, que es un interruptor simple. Tenemos que entre las, la luminaria y acá. Entonces, es un interruptor simple. Tiene, entre las luminarias tenemos lo que es la fase, el neutro y la tierra y el cable, los cables de tierra. Y hacia el interruptor solamente baja, los cables de fase y de neutro. Tenemos, así, en cada. Una preguntita, una pregunta. Es decir, entonces ustedes están considerando tierra también al sistema de luminarias. Sí, porque en esta primera parte del proyecto no ha considerado luminarias con partes eléctricas. Pero de repente, en el futuro, puedan, puedan poner las personas a hacer cambios y poner luminares con partes eléctricas. Entonces, ahí sí se necesitaría este sistema de la tierra. Con partes metálicas, tal vez. Ah, ya, interesante. Bueno, no se estila, pero no se prohíbe tampoco. Bueno, incrementa el costo. Sin embargo, si lo consideran ustedes, ya, maravilloso. No hay ningún problema. Sigamos. Sí, tenemos, puede bajar un poquito, compañero, en la parte de abajo. Tenemos, en la parte del consultorio, tenemos, por ejemplo, un interruptor de conmutación y tenemos los cables. Hay también, el número de cables entre las luminarias es de dos, de dos, dos fases y un neutro. Y los que bajan hacia los interruptores, dos fases, un neutro y un cable tierra. Y lo que baja los interruptores son dos cables de fase y uno de neutro. Y estos circuitos están, todos van al tablero general. También tenemos lo que es en el segundo piso. ¿Me podrías mostrar la escalera? ¿Cómo has considerado? Hemos considerado que sube, sí, esta parte del segundo piso, puede poner el segundo piso. Hemos considerado que a la altura del, en la misma dirección, en la misma posición del tablero general, vamos a tener también la, algo así como un, un subtablero. ¿Una caja de pase? Sí, creo que es una caja de pase, pero, bueno, ahorita que estamos en luminarias, pero vamos a cambiarlo por un subtablero porque va a, va a tener también las otras líneas de. Ay, ay, ay. Sí, entonces aquí también tenemos estos, estos circuitos. Hemos considerado dos circuitos también en este piso. Uno para los dormitorios, la sala, el pasillo, la terraza, el circuito tres, el cuarto también en este piso, los restos de los dormitorios y el baño. ¿Pero cuántos centros de luz tienen por cada circuito? Por cada circuito tenemos, a ver. Tenemos entre, porque, bueno, en el primer piso teníamos 17 o 18 centros de luz, entonces lo que hicimos fue considerar dos circuitos. Y también, a ver, sí, tenemos 19 centros de luz en el primer piso, entonces por eso hemos considerado dos. En el segundo piso también tenemos 14 centros, 14 centros de luz, pero, como decidimos también que la azotea, al ser una habitación bastante pequeña, que el circuito cuatro, que vemos aquí que alimenta a una pequeña porción del segundo piso, también la alimenta directamente, que no, con una simple caja de paso, ya no con un subtablero, sino con solo una caja de paso, porque no es mucha la carga que va a tener. Ya. Interesante. Bien, el servicio higiénico, ¿podrías mostrarme? Sí, tenemos, por ejemplo, en este baño. Este baño es un baño simple, pero aquí tenemos en el baño del segundo piso, puedes poner el baño principal del segundo piso. Aquí, por ejemplo, hemos considerado dos tipos, dos luminarias, uno para lo que es la zona del inodoro y el lavatorio y la ducha, que parece que no lo hemos puesto. Exacto. Y también otro centro de luz para lo que es un lavatorio especial más. Ya, esa luminaria, la que has puesto, la que quieres poner en el centro, se llama, le llaman general, ¿no? Es decir, la que va en el centro, en el centro geométrico, en todo caso. Ya, muy bien. ¿Por qué se debería ir en el centro geométrico y no cerca al inodoro? Hay que trazar dos X y con la ubicación, ahí va, en el centro geométrico de la edificación, del ambiente, esas zonas generales. Ya, muy bien, está bien. Me mandan el archivo. Gracias. También tenemos lo que es un poquito del cuadro, del cálculo del lumen. El compañero segundo lo va a explicar. A ver, a ver, uno de esos. Ingeniero, bueno, ¿se nota el Excel, Ingeniero? Sí, sí, sí. Bueno, aquí hemos distribuido, como ya lo he visto en el primer, segundo, tercero y la azotea, donde el primer piso contiene la conexión 1 y la conexión 2, donde ya está distribuido por la cocina, alimento, ingeniero, la cocina, jardín, ingreso. Y tenemos el área de cada espacio en el que tomamos de acuerdo a la normativa. Aquí hemos adjuntado una imagen de la normativa y en el cual cuántas cantidades le estamos poniendo en el tema de la inundación en cuestión de las lámparas. Bueno, eso es de acuerdo al cálculo de los lumen. Y tenemos también ese, de acuerdo a lo que usted nos ha enseñado, pues son las potencias, ingeniero, de cada ambiente, ¿no? De cada lámpara que sea de usar. Bueno, aquí está detallado, ingeniero. Entonces, en el tema de jardín, ya de acuerdo al plano, tenemos tres lámparas, los centros de luz. Ya, está bien. Entonces, ustedes tienen ya la potencia instalada para luminarias. Se me fue el internet, ingeniero. No te preocupes. Sí, sí, se me ve el internet, ingeniero. Tienen ustedes la potencia instalada para la lámpara. Este, 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 este. Sí, ingeniero. También ese Excel le hemos subido al grupo de WhatsApp, ahí está, ya le he enviado, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, con esa potencia instalada de lámparas, después van a tener potencia instalada de tomacorrientes. Y después van a tener potencia instalada de repente de algunos, este, elementos diferentes, especiales. Van a poder tener ustedes la potencia instalada total y la máxima demanda total. Después, para mí van a poder, este, considerar, ¿estamos? Ingeniero, yo, en cuestión de, en el cuestión de, tenía una, una, una consulta que hacerle, en cuestión de, para saber el diámetro de, para saber el cable conductor que vamos a utilizar. Por ejemplo, este, este, se utiliza la caída de corriente, para poder encontrar, para poder encontrar, este, el número de cable. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que nos había planteado, en el que nos daba que hubo, este, que había, un ratito, ingeniero, disculpe. Eh... En el que nos había planteado, ese, ese ejercicio de aquí, ingeniero, sí, clave del motor. Por ejemplo, me dan, me dicen que se desea calcular la sección transversal de un conductor eléctrico que alimenta una carga de 3.000, este, watts. Y mi, mi consulta era, este, este, 3.000 watts, en, en el tema de mi, de mi alumbrado, ingeniero, ¿vó a tomar ese total? Claro, la máxima demanda. A ver, no, 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 espérate. Tú lo que tienes, lo que tienes es este, ¿cómo se llaman? Tu potencia instalada, vas a tener ahí. Ya. De cada luminaria. ¿Estamos? Ya, ingeniero, sí. La suma total, vas a tener tu potencia instalada. Ya, esa potencia instalada, en este caso, va a ser al 100%, es decir, vas a poder, multiplicada por uno, vas a poder tener tu máxima demanda, en watts. Ya, ya, ingeniero. O sea, esos 3.000 van a ser esa máxima demanda. Ah, claro. Entonces, aquí nos falta desarrollar un cálculo más en todo caso, ingeniero. Claro, eso lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Pero ya te voy explicando cómo lo hacen. Ah, claro, porque como pensaba que íbamos a presentar este cálculo, también estábamos desarrollando 10 de la ambitud, ingeniero. Entonces, simplemente... Hay que seguir haciéndolo, ¿no? También presentamos, desde aquí, en el grupo de envías, este cálculo del Excel para las potencias y los lumens. Ya, muy bien. Perfecto. Gracias. Eso sería todo, ingeniero. Sí, sí, sí. Te agradezco. Ya nos ganó la hora. Muy bien. Entonces, vamos al siguiente grupo. Un momento, por favor, ingeniero. Espíritu Pérez, Gabriel, Gregorio, Darien, Manzur y Fiorella, Yuleisi. Están llegando ya todos los sistemas de umbrau. Interesante. Ya, ingeniero y compañeros, todos tengan ustedes muy buenos días. El grupo 2 está conformado por los compañeros Gabriel Alegre Dagua, Zarela Espíritu Pérez, la compañera Fiorella Horna Barbosa y mi persona. Soy Dani Manzur González Chum y voy a empezar la exposición acerca del diseño de alumbrado. Hemos tomado como referencia los cuadros normativos de la norma EM.010, instalaciones eléctricas interiores. Eso nos ha servido para tratar de diferenciar los tipos de distribución, las áreas de distribución que tienen las casas y los luxes que se van a considerar para el diseño. También tenemos otra de las tablas que también hemos tenido en cuenta, la tabla de iluminancias para ambientes al interior. Ahí se puede observar cada sector con su perspectiva e iluminancia. También tenemos las imágenes de algunos de los focos que han sido considerados en el trabajo. Esos son tres focos principalmente que hemos usado en esta parte. Tenemos también los cuadros de cálculos con su respectiva descripción, área, los lúmenes y los luxes calculados con su respectivo foco utilizado para cada piso. Le doy paso a mi compañera Zarela que va a explicar el Excel de cálculo. Una pregunta, una pregunta. Está muy interesante tu exposición. Dime, pero ¿vas a poder determinar entonces la potencia instalada de las luminarias? Sí, ingeniero. No, no hemos todavía, en el cuadro no hemos puesto todavía su potencia, pero sí se podría determinar porque ya hemos elegido el diseño de foco específico para cada uno. Ya, perfecto. Gracias. Muy buena. Gracias. Ingeniero, buenos días, compañeros. Buenos días. Mi nombre es Zarela Espíritu Pérez y voy a exponer un poco acerca de lo que estábamos avanzando, el cálculo del nivel de iluminación. Acá tenemos algunos catálogos de las lámparas. Tenemos primero el empotrado que va en los techos, empotrado de techo para sala de juntas, empotrado de techo para baños, sanitarios, duchas, empotrado de techo para pasillos. Entonces, puedes bajar, compañero. Tenemos también las luminarias externas, como usted bien nos dijo, que nos explicó más o menos de todo acerca de esto, ¿no? Ya, ahora vamos a pasar a los cálculos de alumbrado. Una pregunta, mira, muy interesante tu cuadro. Pero, ¿cuál es tu fuente? ¿Tu referencia? ¿De dónde sacaba? Debería citarlo. El catálogo de LED, de LED, ingeniero, el que nos dio usted, está más o menos, pero es de, o sea, de México, más o menos. Siempre las cosas hay que citarlas, poner ahí, ¿cuál es la referencia? ¿De dónde salió, pues? Ah, ya, ya, ingeniero, disculpe, palabra. Ya, acá en el cuadro de, para llegar al cálculo del nivel de iluminación, primero, o sea, de acuerdo al reglamento, ¿no? Que es, este, la tabla de iluminación, para, yo lo hice por partes, o sea, lo separé, primero para el hall, es, este, 100 lux, ahí en el área, y, claro, el área. A ver, una observación, mira, a ver, este, tú eres, ¿cuántos son en el grupo? Cuatro. Ya, entonces, cuando, cuando hablamos a nivel grupal, no digamos, yo lo hice, porque ya, pues, el resto no he hecho nada. Tú tendrías que decir, nuestro grupo hizo, acuérdate. Ya, ingeniero, disculpe, por favor. Ya. El grupo, lo que hicimos, ya, bueno, este, el modelo de, de, el modelo de lámpara que va a ir en nuestro plano, en el hall, específicamente nosotros solamente conectamos para una iluminaria, un foco nada más, que sería de una potencia de 7 voltios y un flujo de iluminación de 720. 120. Claro, acá no sale, en el cálculo, ahí en el área no sale 120, o sea, sobrepasa el, el nivel, ¿no? O sea, el nivel de lux. Y quería preguntar, ingeniero, si eso puede pasar o necesariamente tiene que llegar a 100. Sí, 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 le puede pasar, pues, pero no demasiado, ¿no? Que está por ahí, ¿no? También, porque son, y la es, sí, sí, no mal. Ay, ya, ya, ingeniero. Eso quería saber porque, o sea, exactamente para poner nosotros un foco no necesariamente va a llegar en, en el mismo, en el mismo lux, en el 100, donde nos manda la norma, ¿no? Ya, ahora también para el comedor, también hice lo mismo. Compañero, por favor. Igual, el área, saqué la longitud del área y el nivel de iluminación es 300 lux. También como un tipo de lámpara de LED, tenemos una placa, el cálculo también nos salió 248, ahí también nos salió menos. Como solamente vamos a utilizar un foco en cada, en cada lugar, solamente por eso es como. Deberíamos decirle, vamos a utilizar iluminación general. Claro, cuando hablamos de eso, ¿ya? Ya, ya, ingeniero. Ya, igual en la sala, también hicimos lo mismo, igual lo hicimos así por el área, sacamos el cálculo de iluminación, y en el dormitorio, y nos falta hallar algunas áreas, ingeniero, como el baño, como el patio, y eso. Ya, bueno, ingeniero, le doy pase a mi compañera, para que se explica. Gracias. Gracias. Sí, ingeniero, buenos días. Procederé a explicar lo que concierne a la distribución del plano de alumbrado del CAD, pero ahorita lo muestro a mi compañero. Bien, acá tenemos la distribución que ha desarrollado el grupo, empezando por la entrada. Empezando por la entrada, tenemos que la acometida llega hacia el medidor, del medidor tenemos el alimentador que llega hacia el tablero general. Y una vez que tenemos el tablero, ya se dan las subdivisiones hacia los tableros de distribución a los que sale el circuito en sí. Y una vez que tenemos el circuito, ya comenzamos a ponerse a los centros de luz y a partir de ello ya podemos diseñar los interruptores. Pero primero, antes que nada, sobre los centros de luz, se ha determinado, como usted nos explicó, a través del centro de área de cada sector que se ha considerado, el comedor, sala, entre otros. Ahí podemos apreciarlos, no solamente se ha considerado focos en general, también tenemos los, hay unos focos especiales que los spotlines, eso también se ha considerado. ¿Luminarias especiales? Sí, ajá, las luminarias especiales. Y luego también tenemos el siguiente circuito, también el siguiente piso. Y también acabo de recalcar que se ha considerado también la puesta a tierra para poder prever si en caso sean instalaciones con, instalaciones, o sea, con material metálico, por así decirlo. Y eso, en general, ingeniero, porque todo lo demás es determinar el área y también hemos considerado iluminarias empotradas, ajá, para los dormitorios. A ver la escalera, ¿cómo las has iluminado? Sí, un momento. Acá tenemos, ingeniero, para las escaleras, está claro que debe de haber un interruptor de conmutación. Ahí están nuestros centros que hemos asumido, empotrados para el primer descanso y luego en el tramo, en el centro geométrico del tramo siguiente. Ya, y el baño, a ver. Ya, para el baño está considerado, este, una luminaria en general, con un interruptor simple, un unipolar simple. Ya. A ver, el dormitorio. Ahí veo el dormitorio principal. Sí, para el dormitorio principal tenemos una, una ingeniería y también tenemos dos, este, dos empotrados, este, en las... Localizadas. Sí, dos localizadas. Y para la, para la en general hemos considerado una, este, un interruptor de conmutación y para las siguientes, este, también, de manera que se vea más cómodo para el dueño. Allá, o sea, ¿y dónde has puesto los interruptores de conmutación? Ahí están, este, al costado de las, del dormitorio. Entre el dormitorio y la mesita de noche. Ah, ya, 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 mira, qué interesante, ¿eh? Este, para que no se levante su cama, de ahí no más prenda y apague. Sí, con el fin de, de que haya comodidad. Bien, ¿eh? Interesante. Bueno, no se estila, pero ya es un tema, pues, muy particular, ¿no? Ya, ya, ya. A ver el comedor. Sí, acá tenemos el comedor, que se ubica en un ambiente bastante, este, bastante, en condiciones mayores. Sí, también hemos considerado una, bueno, no exactamente una luminaria en general, sino tenemos dos, ajá, y se pueden visualizar el foco con las letras D, y son interruptores simples dobles. Tienen prácticamente dos switches. Ya, ¿al otro comedor? Para el otro comedor lo que tenemos, este, también son dos, este, son dos centros de luz, en las cuales se, se encienden a, este, es, o sea, están conectados por un solo interruptor. Se encienden al mismo tiempo, un solo golpe. A ver el interruptor que enciende, enciende los dos. Sí. Ahí está, como se detalla, las luminarias son los tipos, este, bueno, son, están representadas por la letra F, bajo esa nomenclatura. Y el interruptor, ahí se nota que es un doble, simple, unipolar, que tiene la nomenclatura F para que los pueda, para que represente a los focos. Ya, perfecto. A ver, la última, ¿dónde está tu tablero general? Un momento, ingeniero. El tablero general está en la entrada, ingeniero. Y del cual salen los, o los tableros de distribución. Se distribuyen. En el hall. Ya, está bien, está interesante. Eso me, eso parece, este, bajado de internet, pero así, al pie de la letra. No, ingeniero, se ha desarrollado. Lo bueno que lo estás explicando, que lo sabes, lo manejas. Sí, ingeniero, inclusive también tenemos la, este, la cantidad de cables que pasan por el conductor. A ver, explícame uno de esos, uno de esos, explícame la cantidad de cables. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Por qué, por qué dices ese número de cables ahí? Ah, este, esto representa la cantidad de cables que pasan por el conductor. Y para poder, este, para poder poner esa cantidad, lo que hicimos fue, este, primero, entender de qué manera se, este, era el comportamiento que tenían las fases y el neutro. Del interruptor hacia la luminaria, y en este caso tenemos un doble, tenemos un unipolar simple doble, que conecta tanto a dos luminarias a B, con dos centros de luz. Ahí está. Ahí está. Y, este, y para realizarlo, se entiende que del interruptor hacia la luminaria, siempre hay, este, como son dos focos, tenemos dos neutros y una fase. Y luego, para ir de la luminaria B del hall hacia el otro que está por el estacionamiento, hay, este, una, un neutro y los siguientes son fases. Entonces, los neutros están para que se pueda cumplir el circuito. Y luego, por lo demás, ingeniero, también tengo una compañera que quiere aportar acerca más de los interruptores. A ver, yo quisiera preguntarte algo. Entonces, sobre la base de lo que acabas de explicar, ¿se podría hacer un esquema, entonces, con las conexiones de las luminarias con los conductores? ¿El diagrama unifilar, ingeniero? Sí se podría desarrollar, pero aún todavía no, porque necesitamos el tomacorriente y definir los circuitos para lo que es, este, los, por así decirlo, las cargas especiales. Ya no, no me refiero al diagrama unifilar. Me refiero a que, por ejemplo, si yo tengo mis dos, las dos líneas, el fase y el neutro, y quiero conectar, por ejemplo, los centros de luz, el D, por ejemplo, hay dos focos, dos luminarias D. ¿Se puede hacer un esquema para ver cómo van los cables de la conexión? ¿Un esquema para los cables? ¿Se refiere al tomacorriente? Desde el interruptor que suba a las dos luminarias y de ahí que yo pueda ver cómo se conectan, que pasen las líneas. Sí, sí se puede, ingeniero, sí se puede. Ya, gracias. ¿Quién va a seguir? ¿Ese es todo? No, ingeniero, mi compañera va a aportar algo más, algo adicional. Eres Darien, ¿no? No, este, Alegre de Agua, Gabriel, ingeniero. Mi compañero Darien es el que está compartiendo. Muy bien, Alegre de Agua, muy bien. Ingeniero, buenos días. Soy la alumna Horna Barbosa. El compañero Gabriel ya, creo, explicó la gran mayoría de interruptores, solo para acotar que en nuestra vivienda tenemos interruptores simples y dobles y de conmutación. En este caso, no estamos tomando interruptores triples. Y en la leyenda, para la altura, el tablero general se encuentra a 1.80, la distribución también se encuentra a 1.80, los brackets se encuentran a una altura de 2.10, y los switches unipolar simple y doble se encuentran a 1.40, al igual que los interruptores de conmutación. El medidor, la cometida, también se encuentra a 1.40. Una pregunta. Dime una cosa. ¿Y estás utilizando, han utilizado ustedes tomacorrientes con protección para la humedad? Ingeniero, todavía no hemos considerado, pero lo vamos a considerar para el siguiente. Ah, ya. Bueno, muy bien, porque estás en luminaria. Muy bien, muy bien. Ya, pues, entonces, no sé si hay algo más. Eso sería todo, ingeniero. Ya, gracias. Mándenmelo al PDF para poder evaluar. A ver, el grupo 3, Bustamante y la toma, Daniel Carol Madeleine de Sousa y Alexis Rodríguez Ramírez. Ajá, ahí están poniendo. Muy bien. Buen detalle esos marcos. Esos cuadros. Ingeniero, compañeros, sean cada uno de ustedes. Muy buenos días. Bueno, en esta oportunidad le vamos a explicar todo lo que es el sistema de iluminación de nuestro proyecto. Compañeros, si lo pudieras a las líneas, si lo pudieras poner normal. Bueno, como podemos ver... Daniel, a ver, una pregunta. Lo que pasa es que en el caso de ustedes, el proyecto que están desarrollando ustedes no es una vivienda, sino es, creo que, un hotel, ¿no? No, ingeniero, sí es una vivienda. ¿Es una vivienda? Ah, ya. A ver, a ver. Sí es una vivienda. Ya, ya, ya. Ya, ingeniero. Tenemos lo primero. ¿Se me escucha, ingeniero? Se me va el interés. Perfectamente. Primero tenemos lo que es la cometida de la empresa concepcionaria, que va a un medidor. Podemos observar. Del medidor va a lo que es un tablero general. A partir de ahí, se va a lo que es un subtablero de distribución. Lo que es un STD1. Y ahí recién empezamos lo que es la distribución. Tenemos el circuito 1, que nos va a servir para todos las luminarias. Del pasadizo. A ver si lo pudieras achicar un poco. Del pasadizo, de lo que es los estacionamientos. De las recepciones. Y para las oficinas. Como podemos ver ahí. También cuenta con un circuito 2. Lo que se va a ir a todo lo que es la sala de reuniones. Compañeros, si yo pudiera proyectarlo para poder explicar un poco mejor. A ver, miren. A ver, un momentito, por favor. Lo que pasa es que acá donde estoy, me están construyendo. Y ahorita ya comenzaron a empezar a vaciar. Y entonces es un escándalo. A ver, si me disculpan. ¿Podrían, por favor, enviarme sus trabajos? Porque ahorita comienza toda la bulla. Y para poder revisarlos. Y yo si tengo alguna duda, ya me comunico en la próxima clase. Les voy a tomar nota. Y les voy a comenzar a preguntar específicamente. Mándenme sus trabajos en PDF, por favor. Y nos vamos a tener que quedar acá. Porque ya comenzó la bulla. Y no los voy a escuchar muy bien. Y no les pido las disculpas del caso. Le enviamos al WhatsApp del grupo. Sí, mándenme todos al WhatsApp. Y yo voy a mirarlo ahora más tardecito. Y todas las dudas que tenga, la próxima clase les voy a preguntar. Ya, ingeniero. Le enviamos. Gracias con todos. Nos vemos. Disculpen la interrupción, pero ya empezó la bulla.